¿Cómo interpretas estos recortes de Barclays? ¿Es esto un problema específico de Barclays? ¿O acaso refleja algo más amplio en la banca de inversión y en Londres? ¿Cómo lo interpretas? Es un poco de ambas cosas, pero definitivamente en Barclays es más relevante que en cualquier otro banco. Esto es potencialmente una gran reducción de personal. Podrían perderse cientos de puestos de trabajo en el banco de inversiones. Lo que dijo Venkat es muy interesante. Probablemente los recortes se darán en los roles más intensivos en capital. Y está claro que están considerando que el asesoramiento es una forma de impulsar esos rendimientos que han estado tratando de lograr. Pero esto plantea una gran pregunta sobre si todavía tienen esas ambiciones de ser un gran banco de inversión global. Y creo que la cuestión es que cuando se eliminan cientos de puestos de trabajo, eso no ayuda. Bien, Venkat ha hablado con nuestros colegas de Estados Unidos a principios de esta semana sobre las ambiciones en banca de inversión. Creo que en ciertas medidas se están retrocediendo en lo que respecta a su dependencia de la banca de inversión. Pero siguen hablando sobre la importancia de tener un banco de inversión no estadounidense en un mundo geopolíticamente fragmentado. Dijeron que eso agrega diversificación de riesgos para los clientes. ¿Qué opinas de lo que hemos escuchado sobre los empleos y lo que está sucediendo con la banca de inversión? Bueno, creo que muestra lo difícil que es el trabajo que tienen, porque básicamente habrá menos recursos para ese banco de inversión. Así que de hecho lo que dicen es que se van a enfocar en los retornos de valor muy altos y en que sus mandatos sean de alto valor. En teoría, suena genial. Pero muchas veces necesitas tener ese abanico de servicios. A veces puedes perder dinero en algunas cosas para luego obtener cosas de mucho más valor. Así que es difícil, porque a menudo vemos que las personas se expanden sin cesar con el objetivo de capturar una mayor participación del mercado. Y en Barclays creen que tienen el talento o las habilidades necesarias para volverse más especializados, aumentar los rendimientos y hacer un mejor trabajo con menos personas.